Puedo entender el dolor que hay en ti, porque hace tiempo me hizo sufrir Una mujer, habla que a mí, como a nadie Y por eso te comprendo, que me agradezco la bendición Esta fue tu amor, que estoy muriendo Y no sé si aguantará mi corazón Cuando se pierde la mujer, ¿qué más te duele? Sientas que la vida pasará sin reponerte Cuando se pierde la mujer, la diferente Te derrumbó el mundo alrededor y no lo sientes Nadie te puede consolar y solo quieres escuchar que vuelve La vida pasará sin reponerte No sé si aguantará sin reponerte Nadie te puede consolar Cuando se pierde la mujer, ¿qué más te duele? Relágate, cógelo suave, deja que tu pena vuelve a morir Nadie te puede consolar Cuando se pierde la mujer, ¿qué más te duele? No sé si aguantará sin reponerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!